Gente, mi primo murió por marihuana No, me parece que no hay que ser, pendejos Eres gay, me atrapaste, soy maricón O sea, de mari, una conversión, ya dije, maricón significa Una convención de todos los maris Que hay ahora mismo, de todas las chicas, además mari, de hecho Es una convención, bueno, no quiero, por favor, por aquí que Se malentienda todo esto Javier SSJ, bienvenido, mano, nosotros ahí, como andamos Diría algo novelero, pero luego sacan autora para la cuenta de mierda Encima que hay una risa Claro, Nico ya no puede decir nada, bueno, ¿qué es esto? Encima de tirar mierda a la cuenta, ¿qué es esto? Mucha mala, el dueño de la cuenta está triste, ya No, no es posible, gente, ¿cómo es posible esto? En un futuro no muy lejano, Mari y Darik se comprometerán Bajo la luz del imponente sol que resplandece en las ruedas de Machu Picchu Seguidamente su amor se prolongará hasta el hermoso paisaje azulado del mar de Máncora Donde sellarán su amor y un globo emergerá hacia los cielos Generando un estallido que dé pie al humo azul que cubrirá por unos minutos Como humo azul, mami, ya tenemos ya este, 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 este que, ¿cómo se llama este? Cuando revelas la, la sexualidad de tu bebé Todo lo visible en su totalidad Eh, y cuando Jace, pucha, está a punto de morir, sonreirá de felicidad Pues él será feliz y sí, lo sabía Pine Ya que piden ban acá para, demasiado novelero, la verdad Demasiado novelero, hasta para los noveleros, ah Mira tú, los mismos noveleros están diciendo, no, este es mi novelero De Darik y techo Esto, ¿qué, qué hice? Pasa que estaba probando, creo yo, este, algo en el chat, eh Israel, mi inspiración, Darik Mi profesión, te tóndere Mi trabajo, no dejarlo caer Mi salario, su sonrisa Mi promesa, estar junto Ni cagando Soy tu relación tóxica, hermano Hola Darik, hace poco mi amigo entró en depresión Y tus directos me ayudaron mucho a ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué es esto, peón? Le tuse, ¿qué es esto? Se fue al culo, Inan Yo ¿Qué pasó acá? Ay, estoy Ay, ¿saben por qué? Tienes una cara de culo en la tarde, en la mañana, digo Bueno, tarde, era la una, ya dos Este Estoy resfriado, yo recién Yo, claro, digo, chamar Estoy durmiendo así, estoy muy cansado Sí, me siento cansado Pero sí duermí bien, no mames O sea, la verdad es que yo duermo ocho horas y estoy joya, la verdad O sea, fuera del meme Yo duermo ocho horas y estoy joya, digo Porque por lo general duermo seis, siete Digo, pues yo me he dormido muy bien, la verdad Y ahora porque me he enfermado ¡Qué pendejada! Yo tomé panahora antigripal De hecho me enfermé para hacer este ad Nueva, prueba el nuevo panahora antigripal Con un nuevo sabor a fresa La verdad Este Sponsor, dice, ¿te imaginas? Me he enfermado para... No, pues panahora, si quieres este... Sponsor, es un buen momento Un buen momento, ahorita lo hago gratis Porque necesito medicina No, igual ya compré un poco de antigripal La verdad es que sí, qué pendejada ¡Oye, hay más! ¡Ah, hay más! ¿Seguimos leyendo? Val dijo que Darig lee el chat off a veces Y ya está enterado de... De lo de papi y mami Lo de papi y mami A veces sí, leo Pero porque, haz de cuenta Tengo... Yo termino stream Y este... Y el chaterino lo tengo todavía En la pantalla Entonces a veces estoy jugando así No sé qué cosa Y ya sube esto Como si estuviera en stream O sea, a veces están hablando, ¿no? Y a veces sí digo ¡Ay, qué están hablando! Son las 5 de la mañana, ponte 5 de la mañana, qué están hablando Esto es bueno Entonces ya me gana la curiosidad Y me pongo a leer Pero este... Pero no siempre O sea, de hecho Son pocas veces Pero cuando leo Sí, no, me encuentro cada cosa O sea, nivel... Hay Whatsapp O sea, existe Whatsapp Sí Pude seguir a Rubio Por la nostalgia Pude seguir a Grefg Por lo competitivo Pude seguir a Spring Por lo innovador Pude seguir a Ibai Por el impacto Pude seguir a Auron Por la comedia Pero no mi alma Y corazón Prefirió Seguir a un vago Pero no, dice Mi alma No sé Pero qué tiene También, pues Ser vago es algo ¿Quién más es vago Que hay en la plataforma? El único que te va A proporcionar De vaguería Soy yo Y ahora de mocos Está bien Esto sigue así De mocos A ver, no es igualito Qué cosa Es verdad que te gusta Fabián ¿Yo qué? Qué cosa ¿Qué dices Fabián? Sí, lo amo Pucha, Max Pensé que era una Femina A ver Se imaginan Que en realidad Mewis Sea Jace Y por eso casi No se le ve en el chat Al menos al mismo tiempo No wey ¿Qué me ponen acá? ¿Qué? No wey ¿Qué? Caporejitas De hecho Según fuentes Mewis Era novelero No wey O sea que Mewis tendría que Autobanearse a sí mismo Ahora actualmente Las teorías Que uno Pues a las 5 de la mañana Se vienen a enterar Pues no acá Que se tiran en el chat offline ¿Se dan cuenta que Marin y Dalí Prendieron? Hoy seguro Se acabaron juntos De hecho sí Hubo un día En que no prendí Y justo Vino Mari de Colombia Solamente ese día Para ir a tomar un café Me salió un TikTok Que hay una IA Que le quita la ropa A las fotos Ya te cagaste 28 Qué mierda Ya te cagaste Qué mierda Ah ¿Qué hice? Gente Me perdí Tres directos Resumen P Dar y llevar Y confirmar Su relación ¿Te imaginas? Alguien se va Un día Puta madre ¿Qué es esto? Tendré Tendré Difusión eréctil Pero jamás Dejaré de ser Tetóner Mucha ¿Pero qué tiene que ser Tetóner Con tu pene? No tiene nada que ver ¿Qué? Tenía que ver Hoy soñé Que estaba viendo Un directo de Dalek Y de pronto Comenzaban a banear Gente de forma masiva Y yo con miedo A hacer un caído Cerré el directo Del tetón Y me fui a la cama Cuando sentí Otro cuerpo Al lado mío Al girar Mi cabeza Vi que era Meuideidad Que mierda Que me sufre El oído Baneado Y fue como en esto Uy Que mierda Con los Otro cuerpo Al lado mío Ta madre Gente Quiero pene Me dan Ah no es cierto Que no tiene Uy Yo tampoco No se ofenda Ah ya Ok No voy No voy a morir Estaba llorando Porque mi papá Se divorciaron Y entre YouTube Y ¿Qué cosa? Y entre a YouTube Y me salió Una canción De BTS Y me gustó Porque su música Me salvó Jejeje Je Nadie mi título Weón Literalmente Mis títulos Virus No wey Me gusta decir Le jefe Porque me siento Bien sumiso Que mierda Que mierda es esto Si me voy a ir O no No te droguen Ay no puedo ni hablar Weón Paco Mate Toda Paco A la mierda Ya me dio Me dio miedo Que me digan Jefe Weón Mari dice Mari ya se Entedó Que le decimos Mami ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué cring? Dice Le decimos Creo Este Álvaro no sabe nada Álvaro es el primero Que ponía Mami Después Ahora mismo No sabe nada Por la duda Sacan este Prendió mami Prendió mami Prendió mami ¿Cómo que no? A ver ¿Cómo que no? Prendió mami Prendió mami Prendió mami ¿Qué es esto? Ah madre Vivo con el miedo De morir Mientras veo Un stream de Dari Y que las personas Digan Oh murió un tetóner Y que Dari Lo lea Lo lea Y le mande Un mensaje A mi familia Diciendo ARP chicos Que descanse En paz Será lo peor Que me puede Sospasar en la vida Que mierda ¿Por qué diría eso Encima El repetito Que descanse En paz Más mierda Mis papis Están peleando Miki y Dari Se separaron Pregunta uno No que no Alvaro A ver Es tanto pedir Que Dari Me desegarre El Eh Pues si Está medio complicado Está medio complicado Eh Si es que Por casualidad De la vida Se casan Y tienen dos hijos Sería pido La que Llamen a una Abril Por el nombre De Dari Y Miki Creo XD Y el otro Anthony Por el mejor amigo De Dari Sería bonito Mucha madre Alvaro Escúchame Mira Alvaro Acaba de comentar Este comentario Lo más novelero Posible Y acá dice Ah Le decimos Creo O sea que Tú no le dices Mami Pero Te lanzan Lo comentario Más novelero Que existe Que es esto Que es esto Weón Acá Tan que Tan que Ponen A todo Weón Que es esto A ver Lo primero Lo primero Que me sale En youtube Es clip De mi tía Cuando Eric Escogió Casarse Que Está youtube Que es esto Esto que es Esto que Esto no se Que es Eh Ahí me cagaron Ah Basado Que basado Está youtube Ah vale Este es basado Amigo Todos son De Figue Muchas gracias Bueno Por la suscripción Se agradece Un montón No Me publicaron En un grupo De facebook Casi un millón De miembros De que Opinan De Daric Y ya Tienen Más de 500 Reacciones No me lo creo Se viene Especial Un millón Muchachos Así A ver Pasen Para Sapear Bonito Link Dice Link O van Apágalo Apágalo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ale Están poniendo aquí Un memote ¿Qué pasó? Bueno Creo que Pasó una vida Mejor Ni modo Ojo Lo banearon Lo banearon Porque era Link O van Y no mandó Link Nunca Ese fue El real O van Bueno Mire Lo hiciste Bien Yo hubiera Hecho Lo mismo No te Jugo Yo hubiera Hecho Exactamente Lo mismo Vuela Alto Plot Twisted Le fue La luz A la Verga Que cuando Pida De Svan Envíe Link A la Mierda O sea Yo si estaba Con ganas De ver Pero ya Mire Me ganó No mames Cuando era legal Portar armas Que tiempo Dice Cuando Cuando podía ser Racista Y no tomaban Captura Y lo subían A twitter Pucha Y ya Los buenos Tiempo se fueron Ahora ya te exponen A cada una Ya no se puede Ella me dijo Seis nudes Y yo Le conté La historia De Dari Un joven Que sufrió El odio De la gente Que Pero que Gracias a su esfuerzo Logró cumplir Su sueño De ganar 6k En un torneo Ella se burló Quería Ver la desnudez De mi cuerpo Y yo le mostré La desnudez De mi alma Yo le mostré Que mierda Bueno Ahí no es Escapa Ahí no es Una persona Que no Aprecie Bueno Tus Que poeta Hoy si fue muy neruda La verdad De tu parte Esto Hola Soy Jay Pero mis amigos Me dicen Novelero Tengo 54 añitos Mis pronombres son Day Dem Jay Yes BTS BKP K-pop De Kokoro Que mierda Bueno Se entiende Porque usted Tiene 54 añitos Es un bebe Es una guagua Es una guagua Mano Como desearía Hacer mod Para quitarte Ese VIP A Joshua Ojalá Algún día Lo sea Uy Ya que lo reta Ya que lo reta Dice que no quiere VIP Como así Prendió mami Ah de nuevo Tiene la VIP Ayer tanto Que hablaban Que Dari Se fue A Colombia Me soñé Que estaba mirando Un street Donde estaba Con Mari En Colombia Con Chasumare Me traumó Me traumaron Paz Cagado Causa Pero por qué Me iría yo Bueno Cosa de Nomeleros Mira Nico Está viendo Este Está viendo Desde su Igual nadie Ve los stream Así O sea Quiero pensar Que cuando ves Stream capaz No sé Lo ves de celular Y está haciendo algo O tienes Este Tú No sé Lo tienes de fondo Mientras haces otra cosa Está medio raro Que alguien se siente Te comiendo algo Y de paso Está viendo el stream A no ser que sea Un evento muy importante Como los squib Y cosas así Mano Yo de hecho Soy así Así Si lo ven A la verga O no sé Si soy yo Que tengo Ya tengo Este Como es No sé Incorporado ya Eso de hacer Dos cosas a la vez Siempre Como que Estoy haciendo solamente Una cosa Siento que estoy Prendiendo el tiempo O sea Si estoy solamente No sé Este Es como que Me siento Escuchar música No pese Ay no mames A ver Gente Ya terminó De romper Daddy get Disculpe La demora Ya va A por eso No prendía Por eso No me estaba Tardando Que mierda Ojalá Darick Haga El mini Mini Que chanchazo 28 Soñar No cuesta Nada Gente No me voy a hacer El mini Ni me voy a vestir De made Que Que este Que tienen Como verme De made Porque no entiendo Voy a ver El stream Resubido De ayer Aunque ya Me lo vi Ayer Porque soy Bien Novelera Lo admito Mano Cuando prendes Le digo A mi hermana Hoy ha Prendido El tetón Y no más Me mira raro Pero yo Me cago De risa No más Te quiero Papi Se te mira Como Si mítese Muy O a mi Que chucha Pensaba Pero bueno Está bien Ojo Rico Muchas gracias Mano Por el segundo Me se agradece Un montón Papi Lo admito Yo me melie Con el admin De discord Para hacer A Mari En vez de León Que cosa En donde En lo de Ready David Darick Debería ser Solamente Mujer Sin ninguna Duda El es demasiado Femenina Para ser un Hombre Mira esas caderas Sus ojos Y su color Es completamente Femenina No hay No hay Forma De que Un hombre Tenga eso Que mierda Que Que es esto Que es esto Pe Ay lo siento Si me estoy sacando Los mocos Pero Realmente estoy Medio Resfriado Subibot Es Team Manic Maldito Subibot No puede ser Hasta el Es nombrero Maldito Tuvitero Tú eres El sapo Más Grande De los Offliners Por tu culpa No podemos ser Homosexuales No pueden ser Homosexuales Por culpa Del men Que los va a exponer Pero tú Tú Celo A la más Mano Alguien me ayuda Una bola De masa 5 Que cosa Una bola De masa 5 gramos Impacta Horizontalmente En una tabla Con una rapidez De 500 metros Por segundo Producto De las irregularidades De la tabla La bala Se desvía En una Necadrosa Se desvía De la Horizontal Un ángulo A Emergiendo Con una rapidez De 700 Por segundo Porque Si el espesor De la tabla Es de 80 centímetros Y la pérdida De energía Es de Casi 600 de Jules ¿Cuál es el ángulo De desviación De brut Que mierda ¿Quién puso esto En parte de esta tarea Solo Que mierda Que mierda Manuel AC Apagó Apagó Papá Hora de ver A mamá Mucha Madre ¿Qué es? ¿Qué pasa Locreros? Bueno Suficiente Offliner Por hoy Que